La cotización de técnicas reunidas se viene moviendo en una banda lateral y eso que el miércoles pasado pensábamos tras una interesante subida que el valor podría definirse al alza de manera inmediata. La envolvente bajista vista ayer jueves vuelve a meter al título en la banda lateral del corto plazo. Si bien las perspectivas técnicas siguen siendo buenas, no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que no consiga superar el nivel de los 41 euros. Los niveles de acumulación se han estropeado en las últimas sesiones, no obstante, la tendencia alcista del medio plazo sigue siendo clara. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que el título se mantenga cotizando por encima de los 37 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que como sabemos ya de sobra separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista.